A enfrentarnos a la bestia. Seguro que a mucha gente le ha tocado pasar por este trance. El hombre de barro me lleva de la mano. El hombre de barro me lleva de la mano. ¡Ah! 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 El hombre de barro me lleva de sus brazos. ¡Ah! ¡Ah! El hombre de barro me lleva de sus brazos. ¡Ah! ¡Ah! Las aventas invisibles de sus manos que me arrastran y me llevan a su lado. ¡Ah! ¡Ah! Tienen charcos en las manos, me abrazan y me dejan echar un asco. ¡Ah! 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 El hombre de barro me lleva de sus brazos. ¡Ah! 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 El hombre de barro me lleva de sus brazos. ¡Ah! 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 El hombre de barro me lleva de sus brazos. ¡Ah! ¡Ah! El hombre de barro me lleva de sus brazos en las manos, me abraza y me deja hecha un asco. ¡Ah! 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 ¡Ah!